He sido inversionista por muchos, muchos años, ya más de 12, y siempre me ha parecido que las inversiones son una forma de generar mucha libertad. Pero siempre lo miré como una forma de generar libertad de tiempo, porque podías elegir invertir dos horas, tres horas, los miércoles, los jueves, y te daba muchísima libertad en tu vida al poder elegir eso, y libertad de espacio, por supuesto, porque el hecho de que tengamos internet nos permite invertir en cualquier parte del mundo. Y siempre me ha parecido que eso es increíble por las posibilidades que le permiten a las personas tener. Si yo soy libre para poder elegir cuánto tiempo trabajo y dónde lo hago, las posibilidades son infinitas. Y esto finalmente se traduce en que sea una persona mucho más feliz porque me permite elegir la vida que quiero tener, y más independiente de lo de afuera. Sin embargo, este tiempo, estos últimos meses, me he dado cuenta de algo más poderoso y más increíble que, a lo mejor como nunca lo había vivido, no me había dado cuenta que las inversiones tenían. Y es la posibilidad de no vivir bajo las reglas del mundo tradicional y que las crisis y las situaciones difíciles no afecten nuestro trabajo. Hoy más que nunca, el poder estar en casa, el poder disfrutar con nuestras familias, poder estar sanos, el no vernos obligados a salir, el no vernos obligados a vivir la incertidumbre de que no sé si mi trabajo va a estar mañana o no, el no depender de las decisiones del gobierno, ni siquiera de la situación de las vacunas o lo que pueda pasar, es absolutamente liberador, es absolutamente increíble. Esa es la verdadera definición de ser una persona independiente. Una persona independiente no es una persona que no tenga jefes, no. Una persona independiente es quien no se ve afectado por las decisiones y situaciones exteriores. Es increíble. Solamente conozco las inversiones que te permiten eso. No conozco ninguna otra actividad que te permita tener esa independencia. Y es para mí una nueva definición de vida, una nueva definición de libertad y del concepto de la independencia. El poder decir, yo soy libre, soy libre porque no importa lo que pase de la puerta para adentro, yo vivo en un mundo paralelo. Y eso es lo que los inversionistas hoy por hoy están viviendo en su vida. La oportunidad de tener un mundo paralelo en el que no dependan de lo que está pasando a su alrededor y de las circunstancias a su alrededor. Por eso más que nunca invertir definitivamente transforma, definitivamente transforma la vida de un humano. Y es cierto.